¡Hola chicos! Hoy estoy súper, súper, súper emocionada porque me voy a pedir mucho, 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 mucho que haga el house tour de mi casa Y lo vamos a hacer, Lucía Ahora mismo, mamá, ahora mismo Pero vamos a ver toda, toda, toda la casa entera Sí, entera, hasta arriba ¿Primero entera? Sí Vale, y lo que es el patio también lo vamos a enseñar Sí Este y el otro Sí, un poco la urbanización Sí ¿Te parece? Sí Lo primero, estás suscrito a mi canal que es así Sí, que ya está, es así Ya lo tienen que saber Igualmente, si te suscribes así cuando, cuando yo subo un vídeo Le da la campanita Pues, y eres el primero en verlo Claro, ¿verdad? Y un súper like, ¿verdad? Súper, pero súper like Bueno, muchachito, antes de enseñar a mi casa, quiero enseñar mis dos mascotas nuevas A ver, Lucía Mira Uy, pero si son los Sparkling, ¿te ves? Qué chulada, Lucía Y esto se llama Celeste ¿Sí? Esto se llama Celeste Y esto se llama Iris Qué bonito Ay, que sí, a mí me encantan Hay cuatro animales mágicos diferentes Sí, Lucía, porque son los animalitos mágicos, ¿verdad? Mira, mamá, se les... Se les puede maquillar y personalizar con los accesorios que llevan Sí, sí, pero una cosa, una cosa, vamos ¿Se lo enseñamos? Claro, vamos a coger el unicornio, ¿te parece? Sí Mira, yo tengo al unicornio ahora mismo Entonces, voy a encenderlo Lo encendemos Mira ¡Qué bonito! Soy Celeste Y tengo que elegir cual quiero para él, pica Puedo elegir la celda Y elegir la celda Ah, personalizamos su... Sí Y ahora cogemos este, por ejemplo Y hacemos pan Hacemos plan Hacemos plan Hacemos plan hinchitos Y la ala también ¡Mirad, qué guay! O sea, pulsando en sus collares, Lucía Se coge el color y presionando en las diferentes partes de su cuerpo, ¿verdad? Sí Mirad, por ejemplo Voy a coger... Y hacéis cual queréis Yo quiero este Entonces voy a hacer así Claro, porque sus collares iluminan a juego con el color seleccionado, ¿no? Sí ¡Qué bonito! Además trae su cabello Trae también muchos accesorios ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Mira, mira, mira! Y si... ¡Uy! Esto se me cae De hecho, mira Si hacemos así, la ala volotea A ver ¡Ah, mira! ¡Es verdad! Bueno, nos puede acompañar Celeste a hacer el house tour de la casa, ¿no? Sí, sí ¿Te parece si enseñamos un poco la organización? Sí, primero empezamos por la organización y después... Entramos a casa ¡Perfecto, Lucía! Sí, vale ¡Venga, vamos! Además, mira, va a juego contigo que también tienes luces en los pies, ¿eh? ¡Qué chulo! Bueno, esta es nuestra puertecita Y para salir Ahora enseñamos el patio mejor Mira, aquí está el patio, que lo podéis ver así Por aquí queda siempre Aquí tenemos un sespecito Que es donde Lucía hace la gimnasia rítmica Que habéis visto un montonazo de vídeos aquí Y un montón de fotos Mira, como veis ya todos nuestros... Y aquí está la piscina Lucía y yo nos enrollamos y hablamos las dos y no nos escucha nadie Aquí tenemos que ya se han ido todos los vecinos Sí Bueno, ahí queda ya uno Y ya nuestro vecino aquí, Enrique Sí La piscina que ya está cerrada Sí Y está un poquito sucia Ya está un poquito sucia Muy bien Después de todo el verano Pero hemos pasado un verano súper chulo en esta piscina Sí que es Súper chulo Sí Y aquí es donde tenemos las cosas para... Aquí patinamos mucho también Claro, pues mirad qué guay lo que tenemos aquí Una... Bueno, voy a decirlo Aquí tenemos... Aquí tenemos una pista de patinaje Tenemos nuestra pista de patinaje ¿Eh? Aquí hemos hecho muchas... Mucho... ¿Cómo se llama? Muchísimos vídeos, TikTok, directos Aquí hicimos un directo, ¿te acuerdas? Por la noche... Y menos mal, mirad, han cortado los dos árboles en los que nos escondíamos para gastar las bromas, Lucía ¿A que sí? Y también... Y habían puesto unas canastas pero ahora han puesto flores Y mi padre y yo por una vez hicimos... Claro, mirad, con el tema del coronavirus para que... Había ahí una portería, aquí tiene dos dechos para enganchar, para jugar al... Al balón mano, al voleibol, ¿no? Bueno, Lucía también aprendió a jugar al pádel, al tenis, con los vecinos Y claro, ya está, estaban las dos porterías Estaban las dos porterías, pero con el... Con el coronavirus pues no se puede jugar a la pelota Claro, tiene alguien y ya con los tocados Exacto, entonces pusieron ya las macetas aquí en medio Pero a nosotros nos viene, mirad el cielo, ¡qué bonito! ¡Oh! Lo más bonito Y es que vivimos, mirad Mirad qué cerca tenemos la playa Mirad, mirad, mirad qué cerquita ¿Sabéis qué? ¿Eso de ahí? Es Gibraltá Es Gibraltá Espérate, le quiero decir... El peñón de Gibraltá, ¿verdad? Le quiero decir una cosa a los vecinos, que a mí me encanta, lo que más picamos Cada vez cuando yo vengo, en verano, pues aquí dejamos cositas ¿Verdad? Los bichitos Aquí me llama cositas Y me encontré la otra, me da aquí un pez Aquí los bichitos, que sabéis que vivimos por aquí, pues nos habéis dejado también cositas por aquí Nosotras pues las hemos cogido, ¿a que sí? Y nos ha hecho mucha ilusión A mí me ha encantado Sí, bueno, o para casa, ¿no? Bueno, igual que este terreno, pues tenemos otro terreno justo ahí detrás Que son los aparcamientos, pero claro, como no hay coche, pues nos viene tan... Solo está el nuestro y otro más, pero es un poquito, ¿no? Claro, y entonces mirad... Y por esa puerta salimos justo a la playa Sí, pero... Y también por la puerta que tenemos en la cocina, igual también salimos justo Sí, nosotros a veces, bueno, antes en verano salíamos siempre por ahí, siempre nos vamos a ir Claro Pero ahora ya... Aquí tiene nuestro amigo, mirad, esto es un rinconcito súper, súper bonito que me voy a quedar Y una vez cuando la Casey se quedó aquí unos días, unos días Bueno, vamos ahora a enseñarnos el patio ¿La casa? El patio, primero el patio, luego la planta de abajo Creo que este vídeo va a ser un poquillo largo Sí, pero merece la pena Sí, va, merece la pena, claro, y los bichitos lo estaban esperando ¡Mucho! Bueno, mirad, entramos por aquí, ¿no? Aquí viene mucho la abeja, la verdad Y en estas plantitas vienen muchas abejas Aquí tenemos una palmerita, que es un poquillo rara, la verdad Porque yo pensaba que era otro... Sí, sí, está chula Mirad Mirad Estaba hasta aquí Y ha crecido súper rápido Mira Mirad Bueno, ahí como hemos enseñado antes, las tablas, los patines... Esto es que nuestro vecino está arreglando su patio y acaba de cortar todas las plantas de ahí Las colitas de sirenas de Lucía Ahí tenemos la tiendecilla de campaña, porque nos encanta de ponerla ahí Ahí tenemos el rinconcito, que a mis vecinos le llaman la gatera Que aquí es donde me encanta ponerme a poner maleo, me pongo con el móvil... Me súper encanta esto, que me lo encontré Bueno, me lo encontré, tú me enseñarás lo grande que eres Esto, en Tarifa, lo tenía en un gimnasio, fue a tirarla a la basura y dije, eh, perdona, me lo quedo yo Y me súper encanta como queda, ¿verdad? Sí, súper bonito Bueno, yo creo que ya es hora de entrar a casa, ¿no? Sí, sí, me encanta la casa Venga, vamos, una, dos y tres Entramos por la puerta, señores Por la puerta, aquí tenemos el salón ¡Señor! ¡Oh, oh! ¡Ay, papá! ¿Qué tal? Estoy haciendo un video que está haciendo el house tour Estamos haciendo el house tour Bueno Bueno, vamos a seguir con el... ¡Venga, papá, vete para arriba! Vale, 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 voy para arriba Bueno, aquí tenemos la... un sofá, otro sofá, una mesita con unas cuantas cosillas ahí de plantas que sabéis que nos encantan Los cachos... yo no sé si las estoy grabando bien, yo creo que sí Aquí tenemos, aquí tenemos las cosas de YouTube que nos quedan enseñado mucho Y aquí tenemos mi primer libro, mi segundo libro, mi primer libro, mi segundo libro, misión en la playa y misión wifi Con misión conexión wifi Y la super placa de Lucía de pequeña pelitoja Aquí tenemos, nada, unas cajitas como de decoración Eh... no, unas cosillas Unos muebles Venga, vamos Aquí hay dos puertas que ahora abriremos ¡Oh, yes! ¿Verdad? Nuestra mesita Aquí tenemos... Aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos la besita de cristal Aquí es donde cargamos los móviles Eh... Donde cargamos los móviles Sí Esto, pues nada, plantitas Los libros de nuestros amigos Bueno, aquí tenemos unos cuantos Aquí tenemos la colección de The Crysis Ha Eh... Y ya, pues... Me lleva la peserilla Y aquí en la casa ¡Ahhh! Eh... La tele que vuelve a funcionar de nuevo Exacto ¿Verdad? Eh... Tenemos aquí, pues... Muchos dibujos de Lucía Que se hacen ahora De Navidad Las fotitos de ellas ¡Much! Mira qué bonita ¡Much! ¡Much! Cógela con mucho cuidado Mira Sí Me la hizo Mavi Sí Aquí tenemos otra Esta es donde teníamos los de YouTube Sí Es que me encanta esta foto Es súper bonita ¡Mira, mira, mira! Mira cómo me queda ahora Sí Mira, mira, mira Mira, mira Aquí también, pues... Donde pongo yo a veces el ordenador Sí Yo el ordenador lo voy trayendo Para arriba, para abajo En fin ¡Para adentro, para adentro! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, es súper grande el salón Sí Está muy chulo los cuadritos esos Este que lo teníamos en la otra casa Bueno, vamos a abrir las dos puertas Primero este Que es un cuarto... Bueno, mira Es un pequeño cuarto de baño, ¿no? Sí, algo... Venga Hace alto, vamos Muy pequeñito ¡Hola! ¿Ves cómo lleva la casa? Genial Este es un cuarto de baño pequeñito Nada del otro mundo, ¿verdad, Lucy? Venga, vamos ¿Qué vamos? Que ahora vamos a enseñar la... La cocina La cocina, ¿no? La cocina, sí Venga, vamos a la cocina ¡Olé! 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 Yo que antes la había dejado un día y... Bueno, vamos a la cocina ¡Woo! La cocina es súper grande Es súper grande Es súper grande Tenemos también una pedazo de mesa Que tenemos aquí los dos cuadros Que estaban ahí los tres cordones Es súper, 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 súper grande Mi súper cafetera Las conchitas Le hice las cortinas estas Ah, bueno, y aquí tenemos la lavadora Esto era un charlatel Este es el mío Y Luda, aquí afuera que tenemos el patio Con la cámara chica Que este es el patio Que da justamente a la playa Ahora lo enseñamos, ¿verdad? ¿Subimos para arriba? ¡Sí! ¡Vamos, corre! Y ahora aquí tenemos las escaleras Subimos Venga, corre, sube, Lucía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!